Música Yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro valientes y los quiero conocer Que los encuentro valientes y los quiero conocer ¿De dónde serán? Serán de la Habana Serán de San Diego Tierra soberana Son de la Habana Y cuando venga la luz Ya verás cómo no Música Que los encuentro valientes y los quiero conocer Con su trabajo fascinante Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿Serán de la Habana? ¿Serán de San Diego? Tierra soberana Son de la Roma Meñan de Mediano Vengan de Mediano Hija了 Son de la Roma Son de la Roma Que es una broma Cantame diálogo Venga la Roma SB Qui es la Roma Guay road Son de la Roma Cantame diálogo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!